Y bueno, presentaré prácticamente todas las canciones del disco nuevo, algunas del disco anterior. Yo me he obligado a hacerlo porque como no me ponen las canciones en la radio, por lo menos en España no hay programas de radio donde pongan ese tipo de canciones, pero me he obligado a cantarlas todas si la gente empieza a conocerlas. Pues algunas del disco anterior, y a día de hoy, y de otras poquitas de discos anteriores, de siglos anteriores, para que no hacerles el concierto demasiado. En ese sentido es una plataforma clave y llenable, pues hay de todo. Yo no soy muy proclive a la tecnología, más bien estoy en contra. La admito, la sumo, buenísimo también, hasta un interruptor y que se encienda la luz. Aunque a mí encender un candelabro me gusta. Las velas no tienen otra erótica. Encender una vela tiene una sensualidad que no tiene. Es un interruptor de la luz. En fin, la tecnología está ahí, está para los... Bueno, en el disco son 15 canciones, hay 14 ahí. Hay 14, sí, menos de 12. Son 14, hay una que no está ahí, que está ahí. No soporto por más tiempo, no entrancable hipocresía. Todos los países latinoamericanos, unos de una manera, otros de otro, de otra manera, otros más radicales, otros menos radicales, otros más moderados, sumen, hay, yo detecto que hay proyectos de construir un barco. El proyecto de construir un barco. Es una palabra que apareció... Generalmente yo necesito tener el tipo del disco o del libro para poder trabajar. Si no tengo el título, no sé por dónde voy. Y apareció la palabra hace años como un referente, como... No sé, es una palabra que me sugería muchas cosas, ¿no? Y... Mi renta en matices, aparte que es una palabra bella, no? Me sugería a la música y... Y... Es que conozco el tema, evidentemente, del disco de Reyes Esquilla, apoyé el movimiento... ...de la paz... ...que se... ...que se... ...que se... ...que se... ...que se propuso. Y... ...que tú habrás... 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 desde pirámides hasta hasta ganar panistas pasando por los corridos, pasando por Frida, pasando por el enterador paulchéaco, pasando por Fadal por el 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 Chabela Vargas por Emilio Fernández por González Iñárritu por el reculto a la muerte por el reculto a la Virgen de Don Luque al ejército zapatista al ejército zapatista, al comandante Marcos en fin, es una mezcla de una escapadita yo creo que su único país no vive en su realismo en su realismo mucho antes de que llegaran los realistas había una anécdota que cuentan que Bretón cuando estuvo aquí visitando a Diego Rivera y a los realistas de la cultura que volvió muy triste y muy detenido a París allí descalabrándonos todos inventando su realismo y el chiste está en esta equidad estaría bien estaría bien estaría bien